¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Y eso qué? ¡Vamos, vamos! ¿Qué pedo, mi chisco? ¿Qué pedo, mi Betón? ¿No estás chingando? Estoy jugando Candy Cruz, güey. Aguanta. ¿Cuál chingando? Atiéndeme, hombre. Atiéndeme. Luego vas a querer fiado, güey. Ah, aquí traigo feria, chisco. ¿Vas a pagar? Ah, ¿cómo no? Así sí atendemos a mi niño. ¿Qué le doy? ¿Los de diario? Los de diario, chisco. Ya sabes. ¡Cálmala! Ahí le va. Ándale. ¿Cuánto va a ser? Como diario, 37 pesos. ¿Todavía 30 iras? Ajá. Es dinero, lo cacho, puto. Es dinero, lo cacho, puto. Dale. Falta un peso. Falta un peso. Ahí te debo yo. Ahí te debo. Oye, dile a tu papá que qué pedo con los envases de caguama que le presté. No me dejó importe. Dile tú, chisco. El que tenga tienda, que la atienda. Esos son tus problemas. Que tenga tienda, que la atienda. Porque me quiero dar a tu mamá, güey. ¡Que te vaya bien, Betón! ¿Sí, hijo? Ay, ya perdí. ¿Cómo que la tiraste y cae en tu puta madre? ¡Que la tiré! Te dije. ¿Cómo? Tu puta madre ni caguama, no mames. ¿Sabes por qué la tiré? Porque necesito que te pongas bien. Aquí hace falta dinero, pendejo. Con el puto dinero. Si yo no te traigo dinero. Para que mantengas a tus putas mocosas, que ni mío son. Así que te suplicabas. Cállate, estúpido. Así me recibiste, ¿no? Estás pegando en cámara. ¿Eso es lo que querías? Hijo de tu puta madre. ¡Te voy a matar, hijo de tu puta madre! Hijo de tu puta madre. ¡Te voy a matar! ¡La pierre! Mi amor, ¿qué te hicieron? ¿Estás bien? Relájese, jefa. ¿No te hicieron nada? No pasa nada. Tranquila. Todo va a estar bien. Adelante. Gracias, Aula. Alberto Gómez Castillos. Estás en un grave problema, jovencito, a tus casi 16 años. Te acusan de violencia intrafamiliar contra tu padrastro. Tiene fractura grave y posiblemente quede paralítico. Temo que tendrás que quedarte en este lugar. Lo necesitarás mientras estás aquí. Tu madre declaró que la defendías cuando lo empujaste. Eso ayudará en tu caso y en la declaración que tuviste, pero... no puedo asegurar que saldrás pronto de aquí. estaré viniendo a verte y seguiré tu caso. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Cómo está mi mamá y mi hermanito? Están en un lugar seguro. Estamos ayudando a tu mamá para salir de su difícil situación. Pero está muy bien. ¿Algo más? Bien. ¿Qué hay? Soy Beto. ¿Y qué crees que estamos en la escuelita o qué verga, güey? ¿De qué barrio eres, homie? No, güey. No tiro barrio. Soy allá de Porzapopan. Si te ves bien meco, güey. ¿Qué chingados haces aquí? Vinches pedos familiares. Ultimadamente a mí me vale verga. Ese de allá es tu espacio y este es el mío. Si te la jalas, más te vale que no te vea y no te escuche, cabrón. Yo me llamo Pedro. Pero me dicen peque por morro. Ahora duérmete que mañana vas a conocer a la banda y a nuestros pinches contras. Mel, güey, yo no tengo contras. Pues sí los vas a tener, mi perro. ¿Qué, morro, te gusta el rap? Simón, pues aquí no. Pues oye, el smiley tiene una batalla con el sicario. Ese güey es uno de los mejores freestylers de Jalisco. Va a agarrar un rayando en los puentes y aquí anda. Si me das tu sándwich, te dejo acompañarnos. Chíngatelo, yo no tengo hambre. Simón, carnal, así llegan todos. A ver, cabrones, háganse para acá, morros. Háganse para acá, todos. Mira, cáiganle, vamos a hacer una batallita aquí. Hey, todos para acá, padrinos. Ahí les va. Fotos y caballeros. Es un placer presentarles a los MCs de esta batalla. De este lado tenemos a mi carnal, el sicario, que no necesita ninguna presentación. Y de este lado tenemos a Smiley. Ya sé, ya sé que nadie lo conoce, pero no hay pedo. Lo importante es que el ganador se va a llevar mil pesos para vivir mejor en esta hermosa mansión. Y, además, se podrán coger a la mamá del peque. Bueno, bueno, bueno. ¿Estamos con Smiley? ¿Listo? Arre. En la entrada, carnal. 3, 2, 1, tiempo. A ver, maestro, limpio verguerón. Yo si me paso de verga, siempre cargo el filerón. La violencia está en la calle, tú te dices ser hip hop. La violencia está aquí adentro, tú de qué me hablas, cabrón. No vales verga. Y estás viejo, ya te lo dije. La pelona no es por ser real, se llama calvicie. Dice que lo tuyo no es tan real, aparte de con barras. También con armas soy letal. Yo soy el hip hop, voy metido en la cultura. La violencia está en la calle, no en tu mundo miniatura. Predico mis palabras, impolvo y criterio propio. En el patio de mi casa, un patio reformatorio. Rap para mi gente, intentando aportar paz. Mujeres y estupefacientes, porque Smiley no da más. Como un atraco frustrado, el intentarme tirar. Más común es que tú pierdas y que yo vuelva a ganar. Ok, ok. Hubo mucho fuego ahí. Pero qué a poco no tienen un poquito más. ¿No quieren más la banda o qué? Nos aventamos otro roundcito o qué. Smiley, ¿listo o qué, padrino? De una. En tres, dos, uno. Este pendejo, otra vez con sus palabrotas. Estupefacientes, mamá me las pelotas. Ni aquí ni en China, tú me derrotas. Este puto la peló, ¿qué dice la flota? En tres, dos, uno. Hago rap por esa sangre que se tiró por el barrio. Yo soy revolución en cada frase que redacto. Pongo el alma a unos huevos y fuerza pa' tu amenaza. Aquí también en China mis palabras son tu casa. Ok, ok. Eso estuvo interesante. Pero Smiley, creo que te partieron en tu madre, carnal. Ay, chile. ¿O qué dice la banda? ¿Qué dice la banda? ¡A nuevo, padrino! Lo difícil de hacer esto es lo complejo que se vuelve. La mente es tan poderosa y el poder no lo da siempre. El tiempo y los hechos se convierten en carácter. No todos son cobardes, también hay problemas grandes. Las lágrimas alivian, men, pero no solucionan. Las memorias que recuerda, solo el corazón perdona. Tú sé buena persona de momento, porque hagas lo que hagas. Nunca podrás tener a todos contentos. Te pasas de verga, güey. Este va todo para grande, cabrón. Gracias, gracias. Yo sé rapear. No digas mamadas, Beto. Estas no son rimas de bebés, güey. Oye, espérate, güey, espérate. Todos tenemos derecho. ¿Está bien? ¿Cómo dices que te llamas, güey? Alberto, carnal. Pero me dicen Beto. Arre, mi Beto. Aquí todos tenemos derecho de entrar en el rap. El rap se basa en respeto. Sale nada más, ten cortesía que el otro rapero termine y tú puedes incluirte. No hay bronca. Pues no lo voy a hacer a capela. Tírame un bombap, estilo Mobb Deep. Ok, ok. Tírame un bombap, estilo pobre. Dentro de cada cabeza, nadie sabe lo que pasa. Desde niño, tuve que volverme el hombre de la casa. Protección que mi mamá, abtorgó, la obtuvo de vuelta. Hoy estoy aquí encerrado. Mi padrastro no la cuenta, todo pendejo el peque. Que es que rimas de bebés, pa' mí son mis camellitos. Tomen, téngate beber. Saliendo, saco un cd, y ojalá que duro pegues. No pega, no, mi agüito, con que no me pegue el dengue. Bien, bien, güey, me agrada. Eres bueno. Si te late ya que salgamos de aquí, no sé, nos pasamos las redes, Whatsapp, no sé, algo, algo para hacernos una canción. Ya dijo, carnal, a huevo. Sale. Neta, güey. Ya mamásela, güey. Vente, pinche, minero, que ahora yo soy tu manager. No mames, puto peque, güey. Primero andas diciendo que no sé rapear y ahorita ya estás... Que es que yo soy tu manager. Esas mamadas que... Buenito, güey, la vamos a armar bien perro, cabrón. Mames, cabrón, ¿sabes lo que significa eso? Vamos a ser famosos, cabrón. El sicario bueno se invitó a uno de sus eventos. Y se me hace que le pagan como a cinco mil barros el evento. Mames. ¿Neta cinco mil? Neta, perro, neta. Nunca he tenido esa feria en mi perra vida, cabrón. Tú estás bien pendejo, güey. ¿No ves, asaltamos una licorería? Y nos llevamos como doce mil barros, cabrón. No, cabrón, por eso estás aquí. Esa mamada es que... Es que robar. Si quieres entrarle a este business del rap, se necesitan unos huevotes. Y un buen padrino, güey. Yo tengo uno allá afuera que la neta está cabrón el vato. Y pues, este pedo sí está difícil, güey. Pero con tu talento, güey, la vamos a hacer, perro. Mira, güey, aguántala, ¿eh? Nada más haga la serie, pinche Beto. ¿Qué haciendo, pendejo? La serie, perro, haz la serie. Mira, güey, me los chingué de la librería para que vayas acá. Empezan a describir. No, mames, te mueves rápido, cabrón. No, güey. Rifado, ¿eh, perro? Chilo, mi Peque. Un oliviqueo, papá. Mierda. Uy, esté tranquilo, mi Beto, que la vamos a armar gacho, cabrón. Ya la sabes, güey. Mero, bien ignorado. ¿Ya te la sabes qué, güey? ¿A poco sí muy verga porque aquel Joto los va a invitar a su concertito pitero, güey? Uy, dice la verga, perro, ¿o qué? ¿Le arde que no tiene talento y mejor le apostamos a mi compa, Beto? Tú, tu compa Beto y aquel hijo de la verga me pelan toda la verga aquí y afuera y en donde quieran, güey. Vámonos, Beto, antes de que se nos pegue a lo pinche marica, güey. ¿Qué dijiste, puto? ¡Te voy a matar, pinche goto! Beto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oiga, ¿cómo está mi jefa y mi carnalito? Muy bien. Te están esperando en tu casa. Parece que el señor Luis Martínez, tu vecino, vio lo que sucedió ese día. Lo llamaron a declarar y dijo que tú solo defendías a tu madre. ¿Neta, don Luis me salvó? Anda, ve por tus cosas que tenemos poco tiempo. Chale, es que tengo un amigo aquí, el peque, y lo acaban de lastimar y quiero ayudarlo. Bueno, yo veo a lo de tu amigo, ve por tus cosas. ¿En serio? Sí, claro. ¿O te quieres quedar? No, hombre. Bueno, me despido. Y a pesar de las circunstancias, fue un gusto conocerlos. No hay muchos jóvenes en el sistema como Beto. ¿Qué pasó con mi amigo Peque? Mira, Alberto, Pedro está en problemas, pero te puedo dar la buena noticia de que pronto va a estar bien. ¿Por qué no regresas a la escuela? Yo te puedo ayudar, ¿eh? Llámame. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señorita. De verdad que no hay manera, tanta ayuda que nos ha dado. Nos vemos pronto. ¿Va? Muchas gracias. Con permiso. Vuelva pronto a comer. Entonces, en un momento llega a su casa. Buenas tardes. Sí, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sabes si hay chamba? Sí, de hecho sí están contratando. Pero mira, tienes que llenar esta solicitud y ya después puede que te llamen. Ok. ¿Y si no tengo teléfono? ¿No tienes mail, face o Instagram? Ni teléfono tengo. ¿Qué sabes hacer? ¿Trabajar? ¿A qué te ayudo? Mira, mi tía es la que contrata y llega como en una hora. Por mientras puedes ponerte a barrer y a trapear. Y ya cuando llegues y le gusta te quedas, ¿va? Va, en corto ahorita sale eso. Mira, ahí está la escoba. ¿Empiezo por donde sea? Sí, no hay problema. Ok. ¿Y cómo te llamas? Me llamo Rosy. ¿Tú cómo te llamas? Me llamo Beto. Muy bonito nombre tienes, ¿eh, Rosy? Muchas gracias. No, y no solo el nombre. ¿Y llevas mucho aquí? Llevo como seis meses ayudándole a mi tía. Ay, es algo. Sí, es algo. ¿Y...? ¿Y tienes novio? No, no tengo novio. Pero córrele que todavía te falta trapear, ¿eh? Ah, sí, no te preocupes tú por eso. Ahorita en corto lo termino. Ya me contó mi sobrina que ocupas la chamba. Ya vi que dejaste todo muy limpio, ¿eh? Y si me contrata, tenga por seguro que no le voy a fallar. Pues mira, yo te puedo ofrecer nada más mil cien pesos a la semana. El trabajo es de lunes a sábado de diez a cuatro. Y pues la cosa es que me dejes todo muy limpio. Estamos. Dele pues, ya hoy no lo necesito, lo espero mañana. Muchísimas gracias, mi hija. Vene, mi hija, tuyo. Mientras luciferia estoy condenado, a besar tu piel como siempre lo hago, dejaré el colchón un poquito mojado. ¿Qué escuchas? Rap. Sí, ya escuché que es rap, pero ¿qué rola es o quién es? Mira, 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 poco sabes de rap. Qué mochista te escuchaste. Claro que sé de rap, obvio. ¿Ubicas a Hispana, Lil Zupa, Acapella? Ah, morrilla, me sorprendes. Pues fíjate que al rato saliendo de chambear, tengo una cita en un estudio profesional para grabar mi primer rolilla. ¿Y a poco tú? Sí, ¿por qué no? Sí, soy muy bueno. Unos compillas me lo dijeron una vez. Eh, mi Beto, eres dinamita, perro. Dinamita te pasa. Pues, si tú lo dices, pero yo que tú me apuraba, eh, porque ya casi llega mi tía y si este pedido sale tarde nos van a correr a ti y a mí. ¿Qué hubo? Buenas. ¿Es usted modesto? No, ¿qué pedo? Tengo una cita para grabar. ¿A Beto? Sí, ya, ahora pasa mi mijo. Gracias. ¿Cómo ve, mi Beto? ¿Empezamos? Me comentabas que traía sus pistas en USB, ¿no? Bueno, aquí nosotros le grabamos, le editamos y la masterizamos, carnal. Bueno, pues depende de lo que cueste. Pues mira, te cobraría si vara de compra, mi hijo, unos mil varos por cada canción. Ya masterizado y todo el peda. Me parece que voy a tardar años en pagarle mis nueve rolas. Pues cuánto te han cobrado antes, cabrón. Pues mire, ahorita tengo dos mil. Acabo de pagar la renta y compré un celular para que la gente pueda escucharme en mis redes sociales. Pero le puedo proponer algo. ¿Qué tal si yo vengo en las noches a ayudarle a limpiar el estudio a cambio de que usted me grabe mis rolas? Ahorre mi Beto, me gusta. Me encanta ese entusiasmo, mi hijo. Voy a hacer el paro. Dos mil varitos de depósito. Y por cada canción me vas a ayudar tres veces a la semana, mi hijo. Así con siete semanas de trabajo me liquidas todas tus canciones. ¿Cómo ves? Pues por mí me parece muy bien, Modesto. ¿A mí más? ¿Pues empezamos o qué? Entonces a darle. Chingale, mi hijo. El micrófono es todo suyo. Vámonos. Neta, Beto, te quedó súper chida. Pero igual Modesto no se queda atrás, ¿eh? Te dejó el máster muy pro. Yo siento que también igual por eso pegó, ¿eh? Opino lo mismo. Ese don M es la mera verga. Mira, actualicé tu insta. Acércate. ¿Así? Aquí. Ve, subiste diez mil seguidores con tu nueva canción. Eso te da nuevas herramientas o funciones en insta. Por ejemplo, ya puedes agregar un enlace con un video. ¿Video? No, ya no tengo esas chingadas. No, no tengo videos. No te había dicho, pero le platiqué a un amigo sobre ti. Y el súper buen pedo me dijo que pueda hacer tu video a cambio de pizzas, chelas y que pongamos su logo. ¿Cómo sabes tantas cosas y conoces un chingo de gente? No eres el primero que quiere ser artista famoso. Neta, eres súper bueno y talentoso en lo que haces, pero te hace falta muchísima administración. ¿Crees? Pues ya no. Te tengo a ti. Gracias, Beto. Pero neta necesitas un manager. ¿Y cómo le hago para pagarle un manager? Le vendo mi alma, qué chingados. Pizzas y chelas. Pues un buen manager te podría ayudar de mucho. Por ejemplo, te podría ayudar a conseguir inversionistas. ¿En serio también hacen eso? ¿Cómo eres tan inteligente y hermosa? ¿Y eso? ¿Eso? ¿No te gustó? Me encantó. ¿Pero qué significa? Significa que eres mi chica, ¿no? Beto, pronto vas a ser un artista famoso. O por lo menos ya eres conocido. Ya tuviste chingos de seguidores por una sola canción. Y me da mucho gusto. Pero... Pero muchas chicas te van a empezar a buscar, Beto. Neta, tú ahorita no quieres una novia. ¿Te refieres a las groupies? Yo no te cambiaría ni por diez groupies. ¿Y por un millón de groupies? ¿Te olvidarías de mí? Ni por un millón de groupies, hermosa. Ya veremos, Alberto. Muchísimas gracias, mi peli. Mira, chingona la cadena. Ah, huevo. Ey, aguántenme, ¿o qué? Poquito. Aguántenme. Ah, putos. Hola, hermosa. ¿Qué te trae por aquí? Hola. Solo pasaba a ver cómo trabajaba mi rapero favorito. Y también vine a darte una buena noticia. ¿Si vas a ser mi novia? No, aún no me decido. No. Menzo, ¿crees que vine hasta acá para eso? Entonces, ¿qué pasó? Pues, en un par de semanas va a venir Coco Yamasaki. ¿Y qué crees? Conseguí que tú le abrieras el show. ¿Abrirle su show? Sí, Menzo. Coco, Coco Yamasaki. ¡Ey! ¡Le voy a abrir su concierto a Coco Yamasaki! No, ma. ¡A huevo! ¡A huevo! Rosy, te rifaste machín, la neta que sí, ¿eh? ¿Y qué pedo? ¿Tu tía no está encabronada porque vamos tarde? Pues, no, todavía no. Pero si no le apuras, yo creo que sí se va a enojar, ¿eh? Ándale, güey. Termina y ya, ahorita aquí te espero, ¿ah? Aguántame, nomás déjame unas tomas y ahorita le llego. Va. ¡Ey, carnales! ¡No manches! ¿Te voy a abrir a Coco? ¡A huevo, perro! ¡Me van a dar! ¡Me van a dar! ¡A veras, porro, viejo, catarra, coltones! ¡Coltones, maltratarios, coltones, coltones! ¡Coltones, coltones, coltones! ¡Bárralo bien, puto! ¡Es el peque! ¡Es mi pinche, mi niño! ¡Qué pedo, güey! ¿Cuándo saliste o qué? ¿Cómo sigues? Salí hace unos días, perro. Y esto no fue nada, güey. La neta, tú estás negra y me peló la riaca. ¡Ah, huevo! ¿Y qué pedo, güey? Pásame tu número para tirarte un cable saliendo de chambear. O sea, es mamón, güey. Si apenas voy saliendo. ¿Cómo me encontraste? Cabrón, pues ya eres bien famoso. Ya toda la raza te ubica. Dijeron que trabajabas aquí, pero pues al chile pensé que era mamada, güey. ¿Qué? ¿No te va bien siendo famoso? ¡Qué chingados, güey! ¡Eh, güey! ¿Famoso? Nomás dos, tres. Mi rol apenas tiene como 300 mil vistas y el chile eso no es nada, güey. ¿Lo vergas? Es que la Rosy me consiguió un evento, güey. Le voy a abrir al coco y a Masaki. Me van a cuajar de fe y a perro. ¿Rosy? ¿Es tu manager o ya te casaste, pendejo? Es mi novia, puto, y... ¡Qué trucha con las miradas, eh! ¡Ah, mames! Vete, estás bien pendejo, güey. ¿Te haces famoso para tener ruca y trabajar en una pizzería? Cabrón, ¿no deberíamos estar acá con unas nalgonas bien enmoteladas? Si no soy el babo, puto, te digo que apenas voy empezando. Lo perro es que la neta tengo un plan bien estructurado. Si me va como lo planeo, en un año ya me voy a poder meter de filo a la música, güey. Un plan, pero pues al chile me debo de aplicar. Todo lo que gano va para la jefa, el estudio y pues de vez en cuando un videíto. Al chile le tengo un putero de fe y sé que lo voy a lograr, perro. Beto, ándele, mijo, ya póngase a trabajar. ¿Va? ¿Qué, güey? ¿Vas, puto, eh? Acuérdate que soy tu manager, cabrón, y por mí te diste cuenta que la armas en mi rap. ¿Qué, güey? La neta, déjale, llego. Al chile tengo un chingo de jale, güey, pero ¿qué? Te miro a las ocho, güey. ¿No es un gallo o qué? Ah, güey, puto, Simón, Simón. Pinche mi nombre, güey. Acuérdate que soy tu doctor Drie, puto. Que no se te olvide. Che, cabrón, qué gusto verte, perro. Se le llego, güey. Lucha, perro. A las ocho, puto. Cámara. Lucha. No mames, Beto. Tu nueva rola ya va para las 50 mil vistas. A mí que pagaste listas falsas, puto. No mames, Peque. Si son orgánicos, como esta madre. Además, ¿cómo vergas le voy a hacer para pagar visitas falsas? ¿Con qué pinche feria? ¿Es que no estás agarrando buena feria o qué, güey? Lo de YouTube es muy poco, cabrón. No me alcanza ni para el estudio ni para mis clases. Si no se diga de sacarlo a las bien hechas. Ya me di cuenta que esta madre es como todo. Sin feria para meterle. Neta, me voy a enfriar y va a valer verga, güey. Tranquilo, mi Beto. ¿Para qué me tienes a mí? Yo voy a conseguir esa feria. Tú aliviana, te ve. Mira. Traje un regalito de mi papá a la banda, cabrón. Es crico, pendejo. Simón, perro. El más chingón de por acá. Ah, no mames. ¿Sí le hallas o qué, güey? No mames. Pues sí, cabrón. ¿Cómo no le voy a hallar? Esa madre te chupa, güey. No te deja dormir, comer, coger. Te quita toda la feria y ya ha picado vales verga. Mi manager, cabrón. ¿Cómo vergas? ¿Me vas a ayudar así? Chiveto, güey. Me saliste bien, puto, güey. Está bien, no te agüites. Me lo guardo y pues más pa' mí, güey. ¿Más pa' mí? ¿Neta lo que estás diciendo? Pero ¿sabes qué, cabrón? Tú sabrás lo que quieras hacer. Nomás te clavas y vales verga, güey. Y ahí fue. No me digas que tú eres vato loco. No me digas que tú eres un chingón. No me digas que tú eres vato loco. Porque yo te quemo a ti, cabrón, con un rengón. No me digas que tú eres... Escucho pasos y veo sombras en mi cuarto. La calma y el silencio son productos de muertos sobre el asfalto. Espejismo si una gran señal de alto retrocede de donde veniste, ¿qué si? No mames, pinche mi name. Cada vez suenas mejor, perro. ¿Qué pedo, pinche peque, güey? ¿Qué es eso, despierto tan temprano? Pues es que no he dormido, güey. Pero tengo buenas noticias. ¿Podemos hablar o qué? Cámara, los dejo solos pa' que hablen pinches princesas y se dan de besos, putos. ¿Qué pedo, güey? ¿De qué quieres hablar? Esto es tu culpa, cabrón. Desde que me pusiste como contacto en tu página, me están lloviendo culos a lo pendejo, güey. Ayer se armó el fiestón y pues la neta te mandé un mensaje, pero creo que andabas en el mandil, güey. No, güey, cuando vengo a grabar trato de dormirme temprano, güey, para llegar bien fresco. Así me gusta, mi perro, que se ponga bien verga. Mira nomás. Es lo malo que le traje, perro. Cali, güey. No mames. ¿A quién mataste, cabrón? A mi padrino, güey. Lo maté, pero con números, mi perro. Le enseñé tus videos y las redes y se fue de nalgas, güey. Y pues en corto le digo que me preste una feria. Obvio, le vamos a tener que dar un interés mensual, güey, pero pues no hay pedo. La neta, yo ayer me chingué como mil quina, güey. Pero no mames, güey. Son casi sin mil bolas, perro. Ya somos socios. Eh, güey, pero... Hacer rolas y videos has tardado. ¿Cómo le vamos a pagar, güey? ¿Nos va a fumar a la verga? Ah, pues yo no sé, mi Beto. Yo te conseguí a la feria, güey. ¿Tú aquí eres el chido? Vamos a hacer un evento pasado de verga. No digas mamadas, Beto. Tú no metes ni a cien personas. Por eso tengo los contactos de Rosy. Hay que contratar a Hispana y a Nuco. Y hay que empezar con preventa y publicidad y... No sé, güey. También podemos meter algo de mi material. Arre. Eso es todo, mi pinche Beto. Las grandes ligas, mi perro. Ah, perro. Perrote, güey. El Begeto, güey. ¿Qué tranza? ¿Qué tranza, Pacheco? ¿El Begeto? ¿Todo bien o qué? A huevo, todo tranquilo. A salir, güey. A salir, cabrón. ¿Está bueno o qué? ¿Quieres, güey? No, todo chido, carnal. La neta, cuando son business me la atender bueno y sano. Y aparte, esa madre que tú fumas. Es olvidarme hasta de cómo me llamo. Pues, háblame, mijo. ¿Qué hay que hacer? Te la pongo facilita. Quiero armar un evento pasadote de verga con hispana y nuco. Arre. Se va a atascar. Sé que ya se ha hecho eventos antes y, pues, quería darle vuelta a una feriecilla que ahí tengo guardada, güey. Y aparte, abrir el evento y darle promo a mi material. ¿Cómo ves? Está chido. Está simón. La otra vez escuché tus rolas. Están chidas. Pero, yo. Están chidas. Pero, ¿en qué te ayudo o qué, mijo? Pues, mira, güey. La neta, me falta todo, güey. Al chile, tengo 100 varos y el contacto de los artistas, pero... Soy nuevo en este pedo. Nunca he hecho eventos antes y sé que ya tienes tu experiencia en todo eso. ¿Cómo nos asociamos o qué? Pues, ya. Ya se armó, güey. Ya tienes todo. Tienes el varo, los artistas. Ármalo. Ah, no te creas, güey. Está chido. Justo acabo de colgar con unos socios, güey. Lo podemos armar aquí. En el foro de mi tío. Con esos dos güeyes lo llenamos sin pedos, carnal. Ah, güey. Se arma. Entonces, ¿qué? ¿Se arma o qué? Nomás, mira. Amarra bien esos dos güeyes, güey. El precio. Yo calculo que nos va a salir todo el evento. Unos 180 varos, carnal. Pelada. Sí, ¿no? Yo te pongo lo demás, güey. Ah, pues ya nomás está en que me pasen los precios de los artistas, pero pues, sin pedos le damos, carnal, ¿o qué? Órale. ¿Y qué? ¿No tienes una media onza que me vendas de la manguito kush o qué? Ah, ¿a poco sí? ¿A celebrar? Arre. Arre, mijo. Arre, güey. Arre, güey. Contesto. Pues insístale, cabrino. No contesto. Ya sé. Aguanta. Sí. Es ella. ¿Qué show, hispana? ¿Ya llegaste? ¿Qué rollo, carnal? No, estoy aquí atorada en Ciudad de México. Apenas pude cargar mi teléfono. ¿Cómo? Pero tu vuelo salió hace rato, ¿no? No, carnal. No hay más vuelos. Las personas de Cancún no me compraron mi vuelo, solo el de Ciudad de México. Mamba, eso no me funciona. Vendimos 800 preventas y ya hay más de 1.500 personas. No, Beto, de verdad, discúlpame. Yo voy a quedar atenta a lo que tú me digas. Si necesitas que publique algo, dímelo y yo lo hago sin ningún problema. Estoy atenta a lo que tú me digas. Está bien, mamba, no te preocupes. Aquí yo me arreglo con la raza. Listo, carnal. Te debo un show, Beto. Cualquier cosa, avísame. Aquí estamos. Suerte en el show. Gracias, mamba. Estamos en contacto. Perdió el vuelo, ¿verdad? Se lo canceló la perra gorda que hizo el evento en Cancún. La hispana se portó bien chida. Nos dijo que nos regresaba a la feria o podíamos reagendar el evento. No te buites, carnal. ¿Sabes que por nosotros no hay pedo? Nosotros sacamos el evento. No me mentes. Pero hay un chingo de gente aquí y todavía falta hispana. Que no viene la hispana, carnal. No, güey, no viene. Cancelaron su vuelo y no llega hasta mañana. No mames, Beto. No te pases de verga, güey. Vendimos mil setecientas entradas, carnal. Por órdenes de mi tío nadie va a tener reembolso, carnal. No mames, Pacheco. Pero el negocio lo hice contigo, güey. No con tu tío. Pero el dinero era de mi tío, güey. Además, no mames, Beto. Yo cumplí mi parte, güey. Yo hice todo. El evento ahí está, cabrón. ¿Y tú qué pedo? ¿Y la artista principal, güey? ¿Qué? ¿Qué quieres que haga yo o qué? Si no vino, ¿qué quieres que haga, güey? ¿Que vaya a esta Ciudad de México y me la traiga en los hombros o qué? No, mi madre. Estás pendejo, güey. De aquí nadie sale de este pinche camerino, cabrón. Por orden de mi tío, güey. Hasta que se resuelva este pinche evento, güey. ¿Por orden de mi tío qué? Pues si me voy, ¿qué, güey? ¿Qué va a pasar o qué? Ah, sí, puto. Ah, pues no vas a llegar lejos, compa. Carnal. Cuídalos, güey. Que ningún puto se vaya, güey. Jefe. Sé que está cabrón el pedo, pero ya tengo todo solucionado. Síganme cinco minutos con el chido. No se puede, cabrón. Más cinco minutos, haga valer. Pinche morro. ¡Cáile! Muchas gracias, señor. Siéntate. Ahorita mi nombre no importa. Lo que importa es que me expliques cómo vas a arreglar este cagadero. ¿Eh? Tengo la solución de todo este desmadre. A ver. Vamos armando dos eventos. Chinga tu madre, ¿de qué estás hablando, pendejo? Ey, ey, ch-ch-ch-ch. Quieto, cabrón. ¿Quién te pidió tu opinión? Perdón, tío. Continúa. Bueno. Tengo entendido que el lugar es suyo, ¿no? Sí, sí. Y que la venta de chela también. También. ¿Sí? A lo que voy es que los que venimos vamos a sacar el evento. Yo me encargo de que Hispana venga mañana. Vamos a invitar a que la gente venga el martes con el mismo boleto. Pero aquí lo que importa es que usted va a multiplicar sus ganancias en la chela. ¿Cómo ve? Tío. Bien. Mire, igual, si no funciona, aquel que tiene la cola entre las patas soy yo y mi gente. Pues usted, ¿le va a dobletear? Nada más que te voy a tener bien vigiladito. No te voy a soltar hasta que esa tal hispana o como se llame, se baje del escenario después de su presentación. ¿Está claro? Y ahorita te me vas y le explicas al público qué chingados pasa. Y no quiero que se te vayan a ir. Ni que empiecen con sus chingaderas de pedir el reembolso. ¿Está claro? Sí, no se preocupe. Usted deme un micro y ahorita me subo al escenario a limpiar todo el cagadero. Dale su chingadera. Muchas gracias, jefe. Con permiso. ¿Y este dónde los caste? Pues es un morro de aquí de... de aquí del barrio, tío. ¿Tu novio o qué? ¿Qué te ríes, güey? Nada, pues no es mi novio. Con la madruganza, banda. Yo soy el reto. Pero cuando yo diga chingue su madre, ustedes van a decir aeroclub. Chingue su madre. Relájense, relájense, relájense. Yo sé que vinieron a ver a Mamba, pero por eso no se pudo presentar. ¿Pero qué? ¿A poco nadie vino a ver a Asis? ¡Juanupo! ¡Un aplauso para el cor! Miren, así va a estar el pedo. Esta noche vamos a dar el show nosotros. Si se quedan y no le dicen a nadie lo que pasó, el martes se presentan con el mismo boleto. No se preocupen, miren, es más. Ahí les va un regalito, ahí les va un regalito gratis de los que iba a pasar. ¡Pasa de fuera! ¡Ya! ¡Está bien a ver que puedo andar. ¡Venga, güey! ¡Ya! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, el mesito iluminado con la bendición de Dios! ¡Por las calles del barrio serio sintiendo el calor! ¡Eternamente estoy enamorado de ritmo! ¡Oh, el mesito iluminado con la bendición de Dios! ¡Por las calles del barrio serio sintiendo el calor! ¡Eternamente estoy enamorado de ritmo! ¡Y no, no! ¡Ya! ¡Salió, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo la ves, señor? ¡Muy bien! Se está cantando hispana. Se vendieron cien boletos más que el domingo. Eso, más lo que se esté vendiendo de chela. El domingo se puso bueno, ¿no? ¡No, no! ¡No, mames, güey! ¡No, mames! ¡Pinche cagadero, tío! Muy bien, morro Muy bien Putero de gente, güey Nadie se quería ir, ¿verdad, güey? Te salió, morro Te salió Y eso hay que celebrarlo Ándale Echate un traguito, ¿qué? ¿Quieres una línea? Con todo respeto, jefe Ay, discúlpeme Ahí sí, la verdad Paso La verdad Ahorita ya estamos bien cansados Ay, nomás le encargo Nuestra parte La fiesta se la debo Para la próxima vez que vengamos Vas a volver Claro, claro, sin duda Ya estás Ya rugiste, león, ¿eh? Pues celebremos, por lo menos, ¿no? Con un traguito Y prueba la carne ¿O qué eres, vegano? Bésalo, moreno Bésalo Sin albur, mi vida Muy bien, ¿eh? Te salió, cabrón A huevo, tío Ágale ¿Cierto? Muchas gracias, paso Un gallito mejor ¿No te mereces? A huevo, a huevo Dale, pues Vete por el gallito Sí, móndale de manguito, mija Ya se la sabe, mi cuacheco Se he visto, ¿eh? Se miran bonito, cabrón No, no Te encargo que no se vuelvan débiles, ¿sale? ¡Salud, cabrón! Lo admito, pinche minem Te pasaste de verga Jamás imaginé que tuvieras tantos huevos ¿Vieron cómo se la cromó el pinche tío mamón al Beto? No mames, güey Yo si le hubiera aceptado las putitas Me tape que eres un puerco ¿Cómo que las putas? Aquí estoy yo, tarado Puto vato, güey ¿Meta no aprendiste nada en el Réfoda? Esos putos favores te salen caros, cabrón Eres la mamada, cabrón Ten Son 107 mil Le pagas a tu padrino Y ya no vuelves a hacer business con dinero de la calle Simón, güey Yo regreso a tu feria a mi padrino ¿Pero cómo vamos a armar otro pinche evento? Sin feria prestada, cabrón Ya más gente como ese puto viejo en él, güey Y además Ahí viene el concierto del Coco Y en ese me van a cuajar con una feriesota, perra Cámara Pues yo regreso a esta feria ¿Qué onda? ¿A qué hora llegan por nosotros? Pues a mí me avisaron desde hace como 15 minutos Que ya están allá abajo, ¿eh? ¿Pues qué onda? ¿Triple F o qué? ¿Triple F? Pues foto firma y fuga Como ustedes ya sabrán, mi fuerte en esta empresa es la música urbana Yo les he estado dando seguimiento Conozco los últimos 5 sencillos que han sacado Tengo que admitir que lo que han hecho ha sido impresionante Felicidades Ahora, entiendo que ya tienen preparado un álbum, ¿correcto? Así es, Alberto Tenemos 16 rolas que son fuego puro Pero aquí modesto es el del toque mágico ¿Qué pasó a mí, Beto? Aquí me dijo el que trae el taliente es usted Ambos están haciendo un excelente trabajo Por eso estoy aquí Vamos a hablar Nosotros queremos hacernos cargo de la distribución de su trabajo Nosotros les ofrecemos el 80-20% de los ingresos ¿Ok? Ahora, nosotros no solamente distribuimos También queremos hacernos cargo de promover tu álbum con nuestros aliados En todas las plataformas digitales ¿Correcto? Se las voy a poner un poco más fácil para que me entiendan El 80% con nosotros es mucho más que el 100% sin nosotros ¿Me explico? Entonces, ganamos más con ustedes que sin ustedes Correcto ¿Y cómo puedo estar seguro yo de eso? Beto, todo se maneja bajo contrato Yo te voy a entregar un reporte cada mes Donde tú mismo vas a ver los resultados Además, aún no llego a la mejor parte Yo vengo aquí con la autorización de ofrecerles un avance de 250 mil pesos Al momento de firmar ¿Cómo ven? ¿Y... ¿Tengo que darle una respuesta allá? Claro que no, Beto La prisa no es elegante Mi propósito con esta visita es poner una oferta sobre la mesa Tú, piénsalo Medítalo Platícalo con tu gente Y cuando tú te des cuenta que nosotros somos la mejor opción para tu carrera Entonces me llamas Déjate, doy mi tarjeta Ya de antemano sabes que tenemos tu contrato y tu avance preparados ¿Ok? Ok Caballeros, yo me tengo que retirar Modesto, ha sido un placer Beto A gusto, Alberto Ha sido un honor Muchas gracias por su tiempo Que pasen una excelente tarde Con permiso Mire, mi hijo Y no más le voy a decir una cosa Que no le flote la nata, mi hijo No se me caliente de más ¿Eh? Estoy muy talentoso Pero concentres en su carrera En lo que es mejor para usted Por lo pronto Concéntrese en el pinche micrófono, cabrón Pinche coco le da duro al cabrón Eh Beto Más vale que te ganes a la banda de hoy Su público nomás está acostumbrado a lo bueno No te preocupes por eso, cabrón Nomás, cuídame las segundas bien Que yo me rifo No, cabrón, cabrón Yo nunca he entrado en backstage Con el cambio, cabrón No, mi chucho Muchas gracias a mi hijo trae más Simón, mi chucho Gracias por manejar, cabrón Y pórtase bien, ¿eh? Que mi tía con trabajo te dejó venir, puta Este güero trae bien cortito A verga, a verga A verga, a verga A verga, a verga A ti, mi peque A morro, a tronco No, en mente Ya vamos súper tarde a la prueba de sonido Y el GPS marca todavía Y llegamos en media hora No, no te preocupes Llegamos directo a tocar Además Está chido llegar un poquillo tarde, güey Para que te extrañe toda la banda No, este va, güey A verga, ese es mi nem A verga, a verga A verga, si parece cuánto te la crees, cabrón ¿Qué saben? Píselo, chucho, cabrón ¿Qué dice, canal? Cuántala, cuántala No mames ¿Ya viste, güey? Estás en el espectacular a la verga, pinche viniel Eres un puto rockstar, cabrón Pendejo, tú pon atención Mis perros, se va a poner bien chingón, güey ¿A dónde? ¿A dónde? Hola, venimos con Beto, es talento A ver, chécale Aquí solamente me dice que son tres Nada más pueden pasar tres Es que es Beto y somos otros tres Dije que nada más pasan tres ¿Era qué? ¿Qué, pues? ¿Quién se queda o qué? Ah, güey, pues pura verga ¿Te tengo que hacer los backs? No mames Una vez les digo que si yo no paso ¿Cómo se regresa, Ankara? No se preocupen, ustedes váyanse Yo veo el show con el demás público ¿Segura? Sí, está bien ¿Segura, güey? Sí, no te preocupes ¿No me suena? Bájale, bájale Bájale, bájale, bájale Bájale, bájale, bájale Bájale, bájale 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 Vanas, que no te saben cómo ¿Cómo se vende? ¿Cómo se vende, carnal? Bájale, bájale, güey ¡Ey, Rosy, qué tranza! ¿Tú no venías con Beto? Sí, Beto es mi novio pero como nada más nos dieron tres cuncheras, me tocó verlo desde acá. Homie, déjala pasar, ella es de la banda, no hay pedo, 100%. Discrútalo y ya sabes, aquí estamos. Muchas gracias, muchas gracias. Por eso es que a muchos les detesto, siempre la rima como Shaquille, aquí. ¡Como está mi gente! No los escucho, no los escucho. ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Con ustedes, en la rima, Adán Cruz! ¡Como está mi gente! ¡Un día más, me pongo de pie! ¡Hay un fichitri en la casa, que no quiero ni ver! Mi mente se pregunta qué es que voy a hacer. Mi estómago golpea gritando, Adán qué pasa con ustedes. ¡Pada, toda, toda! ¡Esta rima! ¡Pada, todo! ¡Quién va a estar aquí! Dice, aunque te quites y te dan, uso mi cabeza como Zidane. Esta carrera es de aguante, güey, no de velocidad. Este juego es letal, te mata como el SIDA. Te deja más culiado que Hacienda con el IVA. Manega, yo voy para otra liga. Y esos que me tiran por dentro, juro me estiman. Me tiran mucha mierda, no respondo rima fina. Rima pa' la esquina y pa' la vecina. Les traje buen rap pa' tirar en la tarima. Y traigo un pinche estilo que dilata la pupila. Forever aquí Petrila, siempre andamos bien pilas. No venga de panochas, regreses a la fila. ¿Qué onda, mami? ¿Si les gustó el evento o qué? Es que la los pasión. Muy bonito tu tatuaje. ¿Te digo mi evento? ¿Qué onda, Rosy? ¿Cómo va la hermosa? ¿Si viste mi show? Sí, llevo chingo de rato viéndolo aquí. ¿Y ellas? ¿Estás enojada a mí? Ay, Beto, ¿sabes qué? Aparte de ser un culero es un pendejo. Bájale, bájale. No, no, no. Así estábamos hablando del show. Sí, Beto. A todas, a todas les encanta tu show. Lo sabías, una pendeja. Chucho, ¿me llevas a mi casa o pide Uber? Tú dime, carnal. Llévala, güey. También ya me voy a la verga. Ey. ¿Te vas o te quedas o qué, cabrón? No, pues ya me quedo, güey. Chucho, ¿ya hablo su chiquita? ¿Regreso así, güey? Sabemos que sí, carnal. ¿Regresas así, güey? Claro. ¿Me voy a ir a dejar solo? Sí, sí, güey. Tómala. Así es la vida de casado, ¿no? ¿Qué? ¿Qué me cuentan o qué? No te vas a despedir. Ni un besito, ni nada. Vamos, pues, a la verga. Ya vámonos, Chucho. Por favor. Hola, soy Rosy. Ahorita estoy muy ocupada. Déjame tu mensaje y yo después me comunico contigo. Bye. Rosy. Tengo rato que no sé de ti. Y dejé de visitarte a la pizzería para no incomodarte. No me regresas las llamadas ni los mensajes. Sé que estás encabonada conmigo, pero... Dime si ahí muere, por favor. Te extraño un buen bebé. ¡Beto! ¡Vine! ¡Beto! ¡Beto! ¡Te habla el Peque! ¡Beto! ¡Beto! Peque, güey. ¿Dónde andabas? Pásate, güey. Asustas a los vecinos. Don Pepe. ¿Qué pedo pinche minema? ¿A poco ya no valgo? Ya tienes quien te haga los vacs, ¿edá, puto? ¿De qué hablas, mamón? Si llevo días buscándote, no contestas las llamadas ni los mensajes. ¿Qué traes, aparte de la pinche malilla que te cargas? Mejor sé con gallo, puto. ¿Qué estás hablando, güey? ¿Cómo que un puto gallo? No, mi Peque, aquí no fumo, güey. Mejor pásate a bañar y ahorita te sirvo algo de comer. Ándale, cabrón, antes de que llegue mi jefa. Ah, ahorita te pasa algo de ropa y una puta toalla. Ándale, cabrón. Hueles bien culero, güey. ¿Dónde andabas? Ah, perro. Si sí te ves más línea. Ya no hueles tan culero. La cagué, güey. Hazme valer. Súbete, carnal, y al rato seguimos jugando. ¿Cómo que la cagué? ¿Qué pasó, güey? ¿Te acuerdas el día del evento de Coco que me quedé con las groupies, güey? Pues valió madre, güey. Me aloqué y me gasté una feria de la de mi padrino. Y el pinche Pacheco, güey. Me convenció de invertir 60 mil barros con el Arturo. Y que en menos de un mes me daban 100 mil, güey. ¿Por qué no devolviste esa puta feria como te dije, Peque, güey? ¿Me vas a escuchar o no, cabrón? Pues le di los 60 mil al Arturo y el cabrón ya no aparece. ¿Cómo que no aparece? Te hago un pinche fantasma. El cabrón ya no contesta ni mensajes, ni llamadas, ni nada, el puto. ¿Y el Pacheco? Pues se hace pendejo, güey. Dice que es mi pedo, güey. Que a mí solo me dijo que al Arturo ya le había funcionado, pero que es mi pedo. ¿Cuánto dinero te queda? Ahí es donde la cagué, güey. Con lo que me sobraba, me aventé a la calle y me los chingué en la loquera, güey. Por eso pagué el teléfono. ¿Te está buscando tu padrino? Simón, güey. Ay, hijo de puta madre. Diario con tus putas pendejadas, Peque, güey. Si hicieras lo que te digo, no te pasara tanta mamada, cabrón. ¿Cuál es verga, cabrón? Si fueras tan huevudito como dices, no vinieras aquí joteando. ¿Joteo, cabrón? ¿Joteo? ¿Te estoy diciendo que me estafaron y me dices que joteo? Chingas a tu madre, mi NEM. Ah, güey, ¿sabes qué? Alberto, decirte mi NEM es un pinche insulto para Marshall. O así chingas a tu madre, güey. ¿Y sabes qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a arreglar esto con el mero mero, güey. Porque él sí sabe lo que valgo, puto. Chinga a tu madre, güey. ¿Dónde vas, pendejo? Chinga a tu madre. Eh, Peque, güey, aguanta. ¿Alberto? Sí, soy yo, Beto. ¿Sigue en pie lo de distribuir mi música? Estoy listo para firmar. A ver, aguante, Modesto. No deja de sonar esta mamada. Pues apaga tu chingadera, mijo. ¿Qué tranza, mi bolas? ¿Cómo anda? Sí. Simón, se ubico. Sas, muchas gracias. Este güey es una verga para este pedo. Era una llamada bien importante. Que es que quiere ver cómo me puede ayudar. Te lo mereces, mi Beto. Eres muy talentoso, mijo. Trata, si terminamos esta rolita y te vas a tu casa a ponerte bien pinche guapo. Hay que darle, hay que darle. Y nada más. Alberto Gómez. Mejor conocido como Betito. ¿Cómo estás? Muy bien, mi abuelas. Bien, mi abuelas. Bien, qué gusto tenerte aquí en tu casa. No, el gusto es mío, al contrario, eh. No, bueno. ¿Usted qué tal? Bien, bien, bien. Bienvenido aquí a tu casa, mijo. Bien. Muy bonita su casa, abuelas. Muchas gracias, qué gusto verte por acá. Me traigo un tanto. Ay, es mi amor. Tengo un regalito. Gracias. Ay, éle. ¿Tú qué eres, güey? De buenas pieles. ¿Eh? De buenas pieles. Un calladito usted, abusado. Je, je, je. Bueno, ¿quién habla? ¿Cómo quién, güey? ¿Molas? Ey, qué tranza, loco. Oye, ¿te acuerdas del morrillo este que te dije que sigue acá? Se rifaba acá. Está lindo. Simón, se deja caer el pinche morro. Todo está quieto en todo lo que es. Espérame, espérame tantito, güey. Ey, bájale a su desmadre, cabrón, el cabrón va a dar el veto. Eso. Bueno. ¿Qué onda, carnal? Estás cabrón, loco. La pinche música está de a poca madre. Pues acá nosotros, carnal, tenemos todas las pinches conectas. Acá tú lo que ocupes, los features, lo que sea, con cualquier persona acá, pues aquí tenemos todo, carnal. Muchísimas gracias. ¿Sobre aquí está conmigo ahorita, carnal? Es más, ya. Pues te lo voy a pasar. ¿Qué onda, viejón? Está todo en orden. Listo nomás para que le caigas y se hagan la machaca. Aquí andamos, órale, pues. Aquí le va el teaco. ¿Qué? Ahí está, güey. ¿Ya lo tienes? Ey, nada más déjame, primero hablo con él de billetes y ya te marco mañana. Arre, carnal, ahí estamos en contacto. Ahí está, cabrón. Órale, pues. Fíjese. ¿Y qué bolas? ¿Sí me da potencial para las grandes ligas? ¿Qué potencial? ¿Te has preguntado en serio? Deja de pensar, pendejada, chamaco. Ese es una pinche estrellota, ya. Piensa en otras cosas. Créetela, cabrón. Vete a quién te voy a presentar, cabrón. Vete nomás a quién te voy a presentar. ¡Compadre! Venga pa' acá. Vento. Te presento a mi compadre. El italiano. Este es el morro. Ey, este merda. No, está cabrón. ¿Sabes qué? Vente. Vamos a sacaros una pinche fotito. Vente pa' acá, pa' que le suban los seguidores a mi compadre. ¿Cuáles seguidores? ¿Cuáles fotos? Me está siguiendo hasta el ejército. No, no, ninguna pinche foto. Che, gracionito, mi compadre. Ya sabes. El morrito anda acá ahí como que nervioso, que si la va a hacer o no sea. Usted no se preocupe por nada. Nosotros vamos a hacer cargo de todo. Lo vamos a proteger, lo vamos a cuidar. Encárguense en crear y hacer su música. ¿Correcto? Ok. Oye, pon algo de música. Arránquense, compadre, sale. Andale, es un meludo chingado. Eso, eso chingado. Pásenlo, a ver, cójale. Mire. Voy a contar lo que sucedió. En una fiesta esto me pasó. Era una party, era un fiesto. Desde hacia aquella, valga mi Dios. Habíamos ricas, también volvimos. Como llegaron a licor. Ella es gran sittingo, dos salones. Ore, ustedes, скорее. Oye, la el, yo, 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 yo. El patrón. Todo el plan. Esgoirla. Todo lo que sucedió. Para las cosas muy casas, se te han cuidado. Con la climate y otraructure. Con lagrid, otra sonora. Con lafinder, otra cuerda. Al normal. Los colados, otra formola. Que si da la fiesta no va a cabo. Espérate, espérate. ¿Cómo estás, Rosita? Todo bien, todo bien. No pasa nada. ¿Qué fue? ¿Qué haces aquí? ¿Quién te invitó? Nada, solo vení a avisarte que mataron a Peque, pero ya vi que estás muy ocupado. Espérate. ¿Mataron a Peque? Sí, Beto. Siguete divirtiendo. Te juro que yo no lo había dejado entrar, pero ¿se metió? Dios nuestro, siempre dispuesto a la misericordia y al perdón, escucha nuestras súplicas por tu siervo Pedro, que acabas de llamar a tu presencia. Espérate un minuto. ¿Un minuto, Beto? Es que tú, ¿qué pasó? Perdón, te lo puedo explicar. Escuche las súplicas de tu iglesia. ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¿No tienes vergüenza? ¡Lárgate! ¡Lárgate! Mejor ya vete, Beto. ¡Lárgate! 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 Gracias por ver el video 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 ¿Para qué verga le marcaste, pinche Beto? Porque me bajó a mi vieja, Modesto Pues sí, cabrón Pero parte de madurar es precisamente eso, mijo Aprender a perder con dignidad, cabrón ¿Me entiendes? Eso suena muy bonito, Modesto Chale Rosy Mi concierto Encima de todo mataron a Peke Lo balasearon Puta madre Con qué puta dignidad Acepto todas estas pérdidas ¿Qué voy a hacer? Se envía saludos Acaba de despertar Rosy hizo muy bien Pues ya pensaba en su futuro Se cansó La mañana, cabrón ¿Todo bien? Acabo de escribir esta canción Y necesito grabarla ya Es para Peke Cámara, mijo Otra mierda en cinco minutos En el estudio, aguántame ¿Cómo la escucha, Modesto? Sin duda, mi Beto Es lo mejor que la he escuchado hasta ahora, mijo Te inspiró Pero vayas a tomar agua y a descansar un rato Yo voy aquí mientras me pego ¿Por qué agua? Pues porque aunque llorar es bueno pa'l alma También se hidrata un chingo, mijo Y a dormir, porque pues ya vas dos días sin dormir, carna Date, mejor ya que lo acabo Gracias, Modesto Chávez Usted es como un padre para mí Y todo esto jamás lo voy a olvidar Y todo esto jamás lo voy a olvidar Y todo esto jamás lo voy a olvidar Ya, es el Beto Chú, huevos días, mijo, huevos días Buenos días Modesto, pero si son las 5 de la tarde Hijo, tienes que dormir, andabas todo madreado Tengo 25 llamadas perdidas Yo creo que va a ser por la canción, ¿no? ¿Cuál canción? ¿Así crecí? ¿La subió? ¿Pero si aún no está lista? ¿Qué pasó, mi Beto? ¿Me prende, mijo? Uy, tiene 143 mil plays Y en tan solo 10 horas Usted trae el flow, mijo Usted trae el flow, ya le dije Con esto, carnal, que pinche concierto va a estar hasta el culo de lleno, mijo ¿Qué pasa, mi Beto? ¿Ya está preparado? Aquí la raza ya todos están listos para que salgas a dar tu mejor espectáculo, cabrón Nada más que antes, quería pasar a darte el reporte del corte del día de hoy 282 mil 500 pesos Ya todos están pagados Incluso yo agarré lo que me tocaba Todo esto, mijo Todo esto es para usted Todo esto es para que decides tu siguiente jugada Que quiera hacer de su carrera Equipo adelante Piénselo en todos sus movimientos Usted va a ser bien exitoso, cabrón Antes de salir del escenario Dile gracias a Dios Pero antes, mijo Quiero hacerme un regalito El oro representa Las batallas de nuestro pasado Y aquí por delante, mijo Esto va a ser bien pinche concierto, cabrón Toma para arriba Estaba por mi canal El Peque Sigue vacío mi sobre, más devaluado que el cobre Yo también vengo de un barrio, conozco lo que es ser pobre Ver a mi madre tirada, mi instinto fue defender Las autoridades a la escena llegan por mi ser Encarcelado conocí mi amor por ser un rapper Personas que me ayudaron a en este juego crecer No cambiaba el sentimiento, ni por drogas ni placer Hasta que en el pavimento un amigo la fue a perder Primero está la finanza, luego lo del corazón A veces quien menos crece es el que te da traición Aunque mordieron mi mano, perdonó eso y más Tiro el trago al piso, pequé que descanse en paz La vida me dio a escoger entre el amor o el billete Me puso a elegir entre mi novia y mi gente Tomé una buena elección, por supuesto inteligente Desde que ya ya no está, todo está bien diferente Así crecí, entre muerte, droga, narco y violencia Así crecí, así crecí Que no puedes contra esto, de la B a la E a la T a la O Todo el mundo lo guachó, no puede hacerlo como yo Es como tirarle en piedra así que le pegué al avión Antes de que eso suceda, pegó mi primer millón Beto traes magia, gritan mis rolas y se contagian Por todo lo que pasa, mi público doy las gracias Mantengan su distancia, su sana distancia De tanto la la, ya siento que soy de Francia Uh, su envidia se huele Yo voy pa' arriba y eso a ti te duele Uh, hasta aquí se huele Yo soy mejor y eso a ti te duele Así crecí, entre muerte, droga, narco y violencia Así crecí, la calle me dio sabiduría, fuerza, fe y experiencia Así, entre muerte, droga, narco y violencia Así crecí, así crecí La calle me dio sabiduría, fuerza, fe y experiencia La calle me dio sabiduría, fuerza, fe y experiencia